Me ha costado mucho llegar a la cima, tocando mil puertas con la mente activa, con mucha paciencia aguantando el dolor de la gente que nunca te hace un favor. Muchos me ignoraron, decían que no, que nunca la haría y que me rendiría, creían que era poco y que no valía nada, que lo que yo hacía no daba la talla. Tengo meta fija y la mente en grande, soy el arquitecto en mi propio destino, sumándole sueños a mi corazón y tengo el respaldo por parte de Dios. Un sueño adorado que he detitulado, un sueño divino gracias al destino, que me abrió las puertas dándome el honor y fui bautizado por gracia de Dios. Si quieren ganar, si algún día me respetó, no me hagan la guerra, no me gusta el pleito, soy un buen amigo, soy un gran señor, me gusta decir las cosas como son, yo soy el teniente, yo soy el patrón. Por ahí cuentan y dicen que voy cayendo, mientras me levanto y me hago más fuerte, que digan que inventé, soy indiferente, yo sigo en la cima. Honor que me hacen que hablen mal de mí, y ahora aquí me quieren pisando más fuerte, voy a pie de plomo con un alto honor, yo soy el patrón y no les quede duda. Gracias a los que me tendieron su mano, que admiro y respeto y quiero como hermano, mi más grande afecto para mi señor, que me dio su nombre y que me bautizó. Si quieren ganar, si quieren ganar, si algún día me respetó, no me hagan la guerra, no me gusta el pleito, soy un buen amigo, soy un gran señor, me gusta decir las cosas como son, yo soy el teniente, yo soy el patrón. No, 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 no. No, 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 no. Vengan con la tierra, yo soy el patrón, no, 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 no. Dicen que soy traficant, busquenme a ver si le encuentren, por dejadas me han gustado. Pero sino en la pelea me dan sombra esos pelos de la ciudad a la sierra. El dinero por costales, no te hace fin a persona La palabra es lo que vale, y de eso aquí hay de sobra Por eso en mi linda tierra, nadie me traiciona Me dice en el M grande, el maquio pa' mis amigos Que soy mala persona porque soy un fugitivo Supieran cuantos vellejos, gracias a mi siguen vivo Ando lista para trabajar, no tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente me he de respetar y por la espalda ande ladrar Debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca, ¿para qué se me alucina? Caballero en personalidad, ¿para qué así me enseño? No me apague, no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tus gargantas, se sostiene con los vientos Es por eso que no soy corriente Y no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho humildemente sentimiento Al tirante en calles y en colmadas Con toda la chavalada aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo Los cacalis y caminos reales, los canales y nogales fueron parte de mi vida No soy hombre de mucho pelear, pero pa' poderme cuidar Para eso me cago en el ritmo El respeto grande y buen amigo y el caliente se los digo Yo nunca me abrazo, somos hombres, los mayas son de boneros, rancheros y con morales Mi viejo de muy bien me cuidaron Buena crianza me inculcaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron con que truchas Si quieren hacerte mal Buena palomita tú que andas muy alineada Ve y pláticale a toda la chavalada El haber nacido en Cunominde es parte de la enseñanza No más pa' que se pongan la pila los que regan a su raza Tú que sabes de pobreza se has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes salen y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa Puro dos carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicionen Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no es tan limpia, yo la doy si la respetan Hoy cuento tu rencor Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de amentera El saco a la medida, lo bueno se den vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Y esa ya está llena de avistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra en la cartera Esta noche me gano Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Sado el pasado Pero lo que me he portado Es lido cabrón Ni se diga bajo Muchos han tratado No para este fondo No más no me he dejado Hoy he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Tendido razones Decibe el lleno De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero qué tanto está el tipo Una poluca de vino Un sincero abrazo Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Necesidades Necesidades Para mis planes Mal el corazón Mal las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Quiero que te vayas Y que no regreses Quiero que no sepan Esta parte Ya no es mi clase Cuento de nunca acabar De Dios me puede castigar Y tú me gustas Pero pago por mal Más sin embargo No demuestro educación Acostumbrado Vivo a mi corazón A cuidar con las mujeres Y que no regreses Al amor Por eso mismo Quiero que te marche ya Porque por más enamorado Que yo esté Soy muy fanal De la mujer Que me sonreo Que me empiece a coquetear Me disculpa Sin que te vaya bien ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!